Y sí, esto se va a concretar en minutos nada más porque finalmente el juez federal Claudio Bonadio termina ordenando la libertad de los dos empresarios luego de cotejar la fianza que han pagado. Pagado decimos porque han presentado un seguro de caución tanto de Sousa como Cristóbal López que cubre la suma de 60 millones de pesos. Lo han hecho en el día de ayer, bueno, durante ayer incluso hubo contactos del juzgado con la compañía de seguros para cotejar justamente los avales que presentaron ante esa empresa si estaba todo en perfectas condiciones. Fue cotejado, así que Bonadio acaba de emitir la orden que será comunicada en breve al Servicio Penitenciario Federal y se llevará a cabo la libertad de Fabián de Sousa y Cristóbal López desde el penal de Seiza donde, bueno, están detenidos, están cumpliendo prisión preventiva. Así que pagada la fianza recuperan ambos la libertad. Y también estaba leyendo que denuncian que están financiando C5 en el canal de dueños de Cristóbal López y Fabián de Sousa como uno de los directivos con evasión impositiva no están pagando el IVA. ¿Esto también se puede sumar a la causa en la que lo están investigando? Sí, 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 tranquilamente. En esa otra causa Lápega está en desarrollo el juicio oral y público. Hay un juicio que se está haciendo. Esto no quita, esto es válido aclararlo, que más allá de que recuperen la libertad, se los exima de culpa y cargo de las causas en las que están imputados. Hay muchas causas en las que ambos están siendo investigados. La más avanzada tiene que ver con esto, con el no pago de impuestos y el haber utilizado justamente esos beneficios para volcarlos en otras empresas del grupo. Tiene que ver con esto que vos me decías. Está en desarrollo el juicio oral y público que está en sus primeras etapas, digamos. Es un juicio que va a demorarse hasta el próximo año. Lo que va a cambiar es que van a estar en libertad afrontando las causas y ya no van a estar detenidos. Pero las causas siguen... Se van a embargar, correcto. Exactamente. Todavía no se ha emitido veredicto, falta mucho por delante. Ni que hablar en la causa cuadernos que no hay en vistas cercanas al juicio oral y público. Mirá vos.